Sí, estamos trabajando todo en conjunto, ¿no es cierto? Como lo pidió el Intendente. Colaborando con el tema del hormigonado en todas las calles, que como lo habrás visto vos, ¿viste? Se han tapado montones de pozos, colaborando con esta calle también, que si Dios quiere, el fin de semana, antes del fin de semana, antes se va a inaugurar, haciendo los últimos retoques. Bueno, me lo pidió Alberto Navarrete, el Secretario de Obras Públicas, que tenemos que trabajar todos en equipo, ¿no es cierto? A ver, una obra, esta aquí importante, instalación de luminarias nuevas, trabajo de poda en estos momentos. Sí, es lo lindo que se va a quedar. Yo lo que digo es que esto hace lindo para Mercedes, vos lo verás también que pasás para la Liga, y te felicito, la organización que tenés en la Liga ante todo. Y bueno, esto sí, se terminan los últimos retoques que está, y bueno, para que quede lindo, ¿no es cierto? Cuando la idea es terminarlo antes posible, se hablaba dentro de unos 10 días la posibilidad de la inauguración. El ingeniero recién me acaba de decir que quiere inaugurar entre jueves y viernes. Él ya, aparentemente... ¿Qué es lo que está faltando? Y los retoques, como vos lo ves, los retoques de los canteros, poner las plantitas, las podas, los retoques, faltan retoques. ¿También hay trabajo de pintura? Sí, 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 también, y hay que hacerle la pintura asfáltica ahí adelante, en la parte donde termina acá el asfalto, y del otro lado, o sea, también en la otra terminación. Salina, lo aprovecho, sabemos que se están haciendo también trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad. El hormigonado, estamos haciendo hormigonados, sí, en la mayoría casi de la ciudad, bien, bien, porque se está haciendo bacheo, este hormigonado grande, ahora estamos con la 15, de la 40 hasta 52. Pero se hizo toda la parte del fondo y ahora hay que hacer toda la parte de la barrera. Es lo que nos pidió el intendente, ¿no es cierto? Para que... y tenemos, tenemos más, 29 y 18 donde para el transporte 57, se hundió un bloque también. Pero yo a veces, le decía el otro día al intendente, que paran los camiones a la mañana, con las motos, al bajar los pies, van hundiendo, y es un asfalto que ya tiene sus años también, ¿no es cierto? Y va sintiendo. Bueno, eso hay que abrirlo todo y hacerlo también, todo nuevo.